No dejes de luchar Tienes que alcanzar La visión que puso en ti Las señales ya están Se acerca el final El gran día de llegar La trompeta sonará No te vayas a quedar Y así despe a cambiar Tu luz debe brillar Quiero reflejar al mundo Tu amor En todo tiempo voy a obedecer Llevando tu palabra Y poder mostrar frutos dignos De arrepentimiento Voy a vivir así Proclamando tu verdad Por las nubes pasará El rey pronto vendrá Tenemos que velar Debemos vivir en santidad No mirar atrás Las almas hay que ganar La trompeta sonará No te vayas a quedar Decídete a cambiar Tu luz debe brillar Quiero reflejar Quiero reflejar al mundo Tu amor En todo tiempo voy a obedecer Llevando tu palabra Y poder mostrar frutos dignos De arrepentimiento Yo voy a vivir así Proclamando tu verdad Resplandece como el sol No temas anunciar Recuerda el contigo estar Si en lo poco eres fiel En lo mucho te pondrá Confía y él te sostendrá Oh Ooh 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 Quiero reflejar al mundo tu amor En todo tiempo voy a obedecer Llevando tu palabra Y poder mostrar frutos dignos de arrepentimiento Voy a vivir así Proclamando tu verdad Proclamando tu verdad Señor Jesús Uh-huh 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 Uh-huh